Miren muchachos lo que tenemos acá, la camiseta que estamos regalando con los amigos de La Ovalada, la segunda piel de SELGLAND. Hola que tal amigos, hoy día vamos a ser parte de la historia del rugby chileno, vamos a hacernos presentes en el debut como local de la franquicia de la liga sudamericana de rugby, SELGLAND, que está recibiendo SELGLAND en el estadio nacional, el mítico estadio nacional, hogar, tantas gestas deportivas. Tenemos un vuelo para la ciudad de Santiago, para la capital del país. Bueno amigos, ya llegamos después de un vuelo de 50 minutos en la ciudad de Concepción. Santiago nos recibe con, según la información que dio el piloto, 23 grados. Salimos de Concepción con 12. Y se espera para hoy día a las 5 de la tarde una máxima de 30 grados, justamente a la hora en que se va a estar disputando el partido. ¡Gracias! 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 de comer. Encontré un restaurant de cadena, de cadena americana. Está sin local, a ver si lo reconocen. Ahí está. Aquí está la comida de hoy. Bebida, una Whopper, papitas, todo por 4.650. Vamos. 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 Vamos a bollar a Zedlamp. Y aquí está mi compañero. Lo estaba, lo estaba esperando. Vamos. 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 Tray, Tray del número 15, Tray de Daigro, el hombre de Newman que pone 5 puntos para Seibos. Muchos hombres en 2 contra 1 cuando vemos la patada. La patada que va adentro, 2 puntos más para Seibos, siguen atacando los argentinos y es Tray. Finalmente entre Seibos y Selkamp, el equipo local en su debut acá en la Liga Sudamericana de Rugby y estuvimos para compartir con ustedes esta experiencia para Rugby Actualidad. Estuvimos con nuestro amigo Gustavo, el gráfico de Rugby Actualidad. 5.000 personas llegaron al Nacional, nos encontramos con bastantes amigos, gente de la zona, gente penquista. El público disfrutó bastante, durante el primer tiempo el equipo de Selkamp dio bastantes batallas y ya en el segundo tiempo los argentinos manejaron de mejor manera el partido, se jugó muy poco en el terreno del rival. La foto, la Javiera con el Nacho, y ahora el turno de Maximiliano, el representante minero acá. Muchas gracias Ignacio. Miren con quien nos encontramos acá, con el gran Iñaki Urruchaca, venimos a verlo desde Concepción, especialmente. Ya saben que nosotros, el fuerte nuestro, el foco, el rugby Concepción, un día inolvidable en tu vida deportista de Iñaki. Sí, totalmente. Un día, un sueño la verdad, jugar acá, el primer partido acá en la Liga. Ojalá sigan siendo muchos más. Juego muy jugar el partido, muy duro. Definitivamente es un perdaño más arriba que todo lo que he jugado. Así que queda mucho trabajo por hacer, queda mucho trabajo por hacer la verdad. Felicitaciones, y también contento de estar compartiendo con Zenglen, y reiterar, acompañando a nuestros representantes. En Zenglen, Ignacio Silva, lo vemos en Concepción muchas veces, en la cancha de Volquions, en la cancha de los troncos. Y ahora, el día histórico, Ignacio, el primer partido profesional acá, feliz de acompañarlo con Rack de Actualidad. Nada, feliz, feliz de jugar acá, en el estadio más importante de Chile. La verdad es que nos jugó un contra un poco la ciudad, muchos penales, amarillas, y es un partido que es fatal más con esta cantidad de jugadores que tiene 6-2. Pero nada, creo que estamos bien, el equipo es joven todavía, tenemos que ir canalizando esos detallitos para ir creciendo más. ¿Y la respuesta del público? ¿Es un partido aparte también ahí? Sí, la verdad es que se siente el apoyo de la gente, pegó, pegó mucho Zenglen, así que nada, demasiado contento, demasiado feliz. Más aún, siendo capitán de este tremendo equipo, creo que tenemos mucho todavía por demostrar y que, y nada, que nos sigan apoyando porque tiene, tiene mucho más. Y seguimos acá con los amigos del rugbybenquista, miren con qué nos encontramos, infaltable donde hay rugby, ahí está la caballera, así que caballera no te pierdes una, ¿ya? Y hoy día aquí en la fiesta del debut de Fairclamp, una fiesta para el rugby y acá está caballera. Curiosísima, de la oportunidad que me dieron, la teniendo siempre, jugando cada vez más y deciría, se puede, solamente hay que tener el empeño y tener la imposición de la cara. La hija adoptiva del rugbybenquista. Bueno, y sigue las entrevistas acá, uno de los pilares de Fairclamp, Francisco Urroz. Llega el apoyo. Acá, nuestro amigo Ignacio Silva también. Y ahí Gustavo también cumpliendo una promesa, dijo le voy a sacar una firma al Ninja Todeskini, así es que, con muy buena disposición, no está, no lo va a firmar. Un montón, pero bueno, se vio que tenemos individualidades que hacen la diferencia, pero hoy no me gustó el equipo. Un premio a la selección de Selkamp, al equipo de Selkamp, que logró contrapertar la dinámica de Seymour. Con el análisis de jugadores que todavía no están en el nivel que tienen que estar, seguiremos trabajando conjuntamente por el que ellos mejoren su desarrollo en el juego. Y nada, con mucha expectativa por lo que va a pasar, la verdad, hay preocupación, ¿no? La verdad es que estoy muy contento, porque nosotros hemos hablado de un banco de pruebas y de desarrollo de jugadores chilenos para el futuro. Y bueno, creo que estos partidos son los que te enseñan. El equipo está dando los fundos que estábamos buscando, era un poco vivir en todo el profesionalismo, llegar al 100% y se está dando los fundos que hemos entrenado. Seguimos con los amigos del rugbybenquista y estamos con Ian, de Mineros, que junto a sus compañeros vivió una jornada única que jamás va a olvidar. El único equipo, me parece, con representación oficial, había una harta gente de Concepción. Sí, había una harta camiseta. Pero, como club, Ian, de Mineros, cuéntanos cómo se vivió esta experiencia. Hola, la gente de los chicos, ha sido todo muy bacán, la hemos pasado excelente. El club se la mandó con la entrada y hasta el momento todo bien. O sea, llegar aquí y ver, estar aquí en presencia del primer partido, fue algo muy genial, que lo vivimos de todo. Sabemos quién se va a recordar este toque. Y en las fiestas, siempre uno se encuentra con los amigos. Y acá estamos con el director de Chilo Rugby, el vicepresidente Álvaro Quezada, Lotino, también. Y estando en un día inolvidable para el rugby nacional, en una locación también de primer nivel, Álvaro. Histórico. Muy bonito espectáculo y muy buena oportunidad que nos da la vida y el rugby por estar acá y disfrutar. De la primera vez que nos dejan en el primer equipo chileno profesional por participar de esto, grandioso. Y con un amigo, que mejor. Siempre el rugby nos junta, Álvaro. Y está en Toledo, uno de los árbitros que ha estado dando más que hablar, porque se ha estado moviendo. Estuvo la semana pasada en Argentina. Ahora no se perdió esta fiesta, como decíamos hace un instante, del rugby nacional, Sebastián. Bueno, nada, agradecido. Vine acá, llegué casi que por coincidencia y el partido muy buen nivel. Puntos bajos de Chile, más que nada en el físico, pero en general bien la organización, excelente. Y el grupo donde referí mucho mejor. Miren muchachos, lo que tenemos acá, la camiseta que estamos regalando con los amigos de La Ovalada, la segunda piel de Cellclamp. Y anunciamos la fecha del sorteo con los amigos de La Ovalada. Con los amigos de Rugby Chile, acá, los genios, y con Nani, que nos estamos viendo ya por tercera semana consecutiva. De Mugo, Coronel, y ahora en Santiago. Rock el Explorador. Rock el Explorador. Ahí está, ahí está, por el coronavirus, todo. Termina el juego rápido, por favor. Un saludo a los amigos de Rugby Chilidad. A la gente de Conce que sigue a Rugby Chile. Nuestro gráfico de Rugby Actualidad no se aguantó, no se iba a perder la oportunidad de tener la firma de un Puma de bronce, el coach de Ceibos. Ya despidiendo una tarde maratónica, Gustavo. Sí. Una pega que nos hace muy felices estar siendo partícipes con Rugby Actualidad, para la gente de Concepción, y para toda la gente que nos sigue en el resto del país, para este gran evento, Gustavo. Sí, mostrar otra parte del partido, tratar de acercárselo a todos ustedes, los que no pudieron estar, ya que hubieron 5.000 y hubiese sido espectacular tener el estadio lleno. Pero esto al menos es el primer paso para CERNAM, el primer paso para la franquicia de Chile, y sobre todo el primer paso para seguir creciendo nuestro deporte, y sobre todo que sigan acercándose nuevos deportistas acá, nuevos rugby. Y los chicos de CERNAM, con una voluntad de oro van, de oro ahí atendiendo a todo el mundo, sacándose una y otra foto, firmando boleras, pelotas, eso hace muy bien también para lo que son las redes sociales, y saludar a un amigo. No tan solo tienen el nombre de un pueblo originario, sino al mismo tiempo conocen algunos de nuestros clubes que no están solo en Santiago, que están en Lota, que están en Talca, que están en Arica, que están en todo, en lo largo y ancho de nuestro país, y eso significa que son parte de nosotros, y nosotros también somos parte de esta nueva historia del Rack de Chile. Por parte nuestra ya, despidiendo, vamos a tomar todo lo que son estos videos. Las anécdotas que tenemos acá, con un par de mundialistas del 2007, firmas, fotos, chicos contentos, y sobre todo con una grata experiencia, y ojalá que en el siguiente partido, que es contra Olimpia, volvamos al triunfo, y CERNAM siga peleando los dos primeros puestos, y sobre todo quedándose con la punta a futuro. Sí, ha sido todo por este video, chicos, ojalá les guste, lo hemos hecho con bastante cariño, con los medios que disponemos, pero es para ustedes, es para ustedes que no pudieron estar aquí hoy día, y para los que sí estuvieron, para que tengan una mirada distinta. No, o sea, todos bienvenidos al Rack de Actualidad, vamos a seguir subiendo material, fotos, hay muchos materiales que hemos podido obtener durante estas jornadas, y queremos presentárselos a todos ustedes, para que la comunidad del Rack de Chile siga creciendo. Y va la patada, patada que entra, que enciende la gran herida, y ahora es Burros, que va desde atrás, construyendo, logra ser parte de la primera marca, y gana unos importantes metros para CERNAM. De verdad que Marones se lleva a su penal, y ya lo juega rápido, CERNAM. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!